Carnaval, chayera, muña, jajay, margarita, kuna, cash out, tu seramoso, jajacuchu ¡Ulalá! ¡Ya llegamos! ¡Aquí estamos! ¡Amaru! ¡Perú! ¡En estos carnavales! ¡Saltando, saltando! ¡Ay, mi Cholita y Margarita, kuna, chonita y palomita y ¡Ay, mi Cholita y Margarita, kuna, chonita y palomita y Te amo, te quiero, ay, Cholita y Solo contigo me casaré Te amo, te quiero, Margarita y Solo contigo me casaré No me abandones, Margarita y Nunca me dejes, palomita y No me abandones, Margarita y Nunca me dejes, palomita y Te amo, te quiero, Ay, Cholita y Solo contigo me casaré Te amo, te quiero, Margarita y Solo contigo me casaré ¡Eso sí! En estos carnavales Traigo canciones y flores Serventina de colores Cholita de mis amores Siempre de la mano De con las reproducciones ¡Oye, Álex Contori! ¡Sí, sí, sí! Traiga cerveza para tomar Nos tomaremos, Margarita y Traiga cerveza para brindar Nos tomaremos, Ay, Cholita y Te amo, te quiero, Ay, Cholita y Solo contigo me casaré Te amo, te quiero, Margarita y Solo contigo me casaré Traigan chichita para tomar, nos tomaremos margarita Traigan chichita para brindar, nos tomaremos acholita Te amo, te quiero acholita, solo contigo me casaré Te amo, te quiero margarita, solo contigo me casaré Ay no me digas que no me quieres, ay no me digas que no me amas Por ti lloraría, por ti sufriría Ay no me digas que no me quieres, ay no me digas que no me amas Por ti lloraría, por ti sufriría Y en tu tierras, nos vamos por la senda del éxito Somos Amaru Perú Costa, Sierra, Selva Peruana Y el mundo entero en estos carnafones Saltando, bailando, gozando Oh yeah